Un placer saludarte, me da mucho gusto que estemos platicando ahorita precisamente de lo que es Expo Plasencia y obviamente la nueva versión que tenemos, de tal forma que tenemos Plasencia Muebles en Irapuato. ¿Qué hay con Plasencia Muebles en Irapuato? Expo Plasencia en León, ya tiene varios años trabajando, y estamos ahora ligados a Expo León. ¿Qué quiere decir? Es una sola Expo en dos plazas. En Irapuato tenemos lo que viene siendo el mueble, el trabajo, el interiorismo, y de alguna forma es con las mismas condiciones que tienen en León. ¿Qué tenemos en Expo León? Que no tiene Irapuato. Obviamente esta instalación, la instalación que tiene Expo León son increíbles. Entonces, nosotros allá tenemos obviamente la zona de estacionamiento en la Plaza Delta, que es donde estamos, la molería Plasencia. Y tenemos carpas que nos ayudan muchísimo a darle una vistosidad diferente, de tal manera que es una Expo diferente. y eso nos ayuda muchísimo a ganar gente. Obviamente nos ayuda la parte de Celaya, nos ayuda la parte de Salamanca, Valle de Santiago, Pueblo Nuevo, Bénjamo, ¿Quién me falta? Y obviamente Irapuato. ¿Cómo ves?